Lo que sucede en Formosa, lugar en donde pareciera ser que hay cosas que se llevan a un extremo, Paula, que no se entiende, querida Paula Bernini. ¿Qué pasó? Cuando vas a decir Formosa, yo digo, ¿otra vez Formosa? ¿Otra vez tenemos que hablar, Domi, de medidas abusivas, violatorias, en un estado de derecho? Porque recordemos que Formosa está dentro de la República Argentina, está dentro de lo que es el sistema democrático. Y tenemos que volver a hablar de leyes que no se entienden. Un médico, exactamente, Vicente Antonio Palacios, que estaba transitando un camino rural, solo en su camioneta, solo, Dominique, lo quiero remarcar, en su propia camioneta, no llevaba puesto el barbijo. Fue detenido y le armaron una causa judicial. Vos me preguntás a mí cómo está caratulada la causa, no sé, porque no sé qué delito cometió. Bueno, este hombre fue informado por la jueza de Paz y le dieron tres opciones. O bien pagaba 26.000 pesos por la multa, quiero saber multa de qué, 26.000 pesos por la multa, o bien hacía trabajos comunitarios por un año, o pasaba 10 días detenido, preso. Bueno, ¿qué eligió el momento de la detención? Eligió, mirá lo que tuvo que elegir, los 10 días detenido, tuvo que elegirlo, Dominique, no tuvo opción, un médico. No lo escuchó tampoco la jueza. Mirá, vamos a compartir el momento de la detención. A ver. El día de detenido, 10 días de arresto por no llevar el barbijo dentro de mi camioneta, en plena zona rural, camino a Mojón de Fierro. La jueza me dio tres opciones. O podía pagar una multa, o podía hacer tareas comunitarias, o los 10 días de arresto. Yo no voy a pagar ni un peso por algo que no hice. Tampoco voy a trabajar gratis para este estado corrupto. Así que le voy a devolver un poquitito de lo que ellos me dan, ¿viste? Acepté los días de arresto. ¿Usted jamás se bajó del auto, dentro del vehículo? Jamás. Ahora recién tenemos la causa nosotros en nuestra mano, y las barbaridades que ese cabo primero Ortiz, este, dijo de mí. Que yo me resistí, que yo me quise escapar, que a mí me retuvieron. Nunca le he visto a la jueza. Jamás. No, no tuve el placer de conocerla. O sea, fui un par de veces para tratar de hablar con ella, para explicarle que yo no cometí ningún delito, que no es ilegal andar dentro de mi vehículo, como dentro de mi casa, sin barbijo, y nunca la pude encontrar. Bueno, ahí estaba el testimonio del médico, preso 10 días por estar sin barbijo, solo dentro de su auto. La policía terminó multándolo, y la jueza diciendo, vaya, preso 10 días con las opciones, ¿no? ¿Crees que hablemos con la mujer de este hombre, Paula? Sí, con Carmen, que recién en el día de ayer lo pudo ver, porque está incomunicado, no tiene manera, como todo detenido, de comunicarse con su familia. Le quitaron el celular. Tiene las mismas condiciones que un delincuente. Hablemos, si te parece, con Carmen. Carmen, acá estamos, Dominique y Paula, para charlar con vos. ¿Hace cuánto que está preso tu esposo? Sí, buenas tardes. Y a él lo detuvieron ayer, alrededor de las 13 aproximadamente. O sea, desde ayer que está... Desde ayer. Preso. Desde ayer. Ahora... Él fue citado, perdón, él fue citado al juzgado a las 10 de la mañana, y estuvo ahí, de ahí, a las 13 aproximadamente, calculo minutos más, minutos menos, lo llevaron a la comisaría allá, perdón, subcomisaría del barrio Antenor Laúna. Carmen, ¿tu marido es médico clínico? Él es médico clínico, sí. ¿Y atiende dónde? Y él atiende para el público, digamos, es servidor, ¿verdad? Es empleado en la administración pública, también trabaja en el privado, y también trabaja gratis. Y sus pacientes son, mayormente, ¿de qué obra social? Y mire, es variado, pero la mayoría de sus pacientes son pacientes, gente adulta, gente grande, porque él también es prestador de... Nosotros tenemos prohibido mencionar, tengo entendido yo, por la entidad, para quien trabaja, pero... La obra social a la que se refiere, Domi, es una obra social que atiende a personas mayores, personas que hoy son las que están en riesgo. Es un médico clínico que atiende a personas mayores. En este momento, el consultorio o el lugar donde atiende el doctor Palacios, y los próximos 10 días, ¿cómo van a estar? ¿Quién los va a atender? Y mire, mi hija y yo hacemos las veces de secretaria de él, ¿verdad? Trabajamos. Nosotros, aunque él esté, somos las encargadas de, por ejemplo, confeccionar las recetas, hacer todo lo que sería parte administrativa, ¿verdad? Pero no hay nadie que atienda, no hay nadie, Carmen, que atienda. Las atenciones médicas en sí, él, porque él es el médico, ¿verdad? Claro, no hay... Pero no, en estos días va a ser imposible prestarle atención a todos esos pacientes, porque no tenemos al médico. No está el médico. Ahora, ¿qué le dicen a los pacientes, Domi? ¿Qué justificativo le dicen? ¿Le dicen, el médico está preso? Y sí, le decimos, el médico está preso, de todas maneras, todo, todo, Formosa, y creo ya que a esta altura de las cosas, ya todo el país está enterado de cómo vino la mano, porque sus pacientes ya estaban al tanto del hecho ocurrido. Este hecho ocurrió en agosto del año pasado, ¿eh? Ah, ¿y recién se hizo efectivo? Ah, ¿recién se hizo efectivo ahora la detención? Eso quería aclararle. Esto ocurrió en agosto del año pasado. Pero la justicia recién falla ahora. Sí, y él no iba solo, yo iba porque yo conducía la camioneta en la que íbamos. Ah, pero ustedes son la misma burbunda, conviven y viven juntos y están adentro de tu casa y trabajan adentro de tu casa, no están con el barbijo puesto. Y no hay ninguna ley. Para nada. Además, hoy me aclaraban, porque veo que están los entendidos en el tema y que, en estos casos, ven más allá de lo que nosotros podemos ver, dado que estamos viviendo toda esta situación, de que en ese entonces estábamos en otra etapa que no es la que estamos atravesando actualmente y que no era obligatorio el uso del barbijo dentro del vehículo. Pero ahora es obligatorio, me parece que no. No, en la vía pública dominó adentro del vehículo y menos con un contacto tan directo que obligatorio. El otro, el episodio fue así, yo manejaba, íbamos tomando mate y al ver el control policial, yo detengo el vehículo, ¿verdad? Y yo, que iba del lado del hombre que me estaba por pedir los controles, me coloco el barbijo porque hay fotos en el expediente donde yo tenía fotos del barbijo. Vos te pones el barbijo. ¿Y qué pasó? Y Palacio quedaría, a ver, del otro extremo. Yo estaba en el medio del actuante, digamos, del policía y de Palacio. Fácilmente había dos metros o más de distancia, si ese es el argumento de ellos, de que él no se haya colocado de última. Y más, digo yo, si quieren considerar como una falta el barbijo en ese momento. Sí, igual no se justifica, me parece a mí, que digan, bueno, vaya preso. Carmen, esperemos que... Si querían no justificar. Claro, esperemos que la justicia revea esta situación y que, y nada, que lo liberen, porque la verdad que en estas cuestiones nos cuesta entender que una persona vaya 10 días presa siendo médico, estando con vos, que son la misma burbuja, que lo pongan preso por eso. No sé, me parece que hay otras prioridades. Te quiero agradecer, te mando un cariño enorme. Bueno, bueno, gracias igualmente. Estaremos atentos. Bueno, Paula, es increíble. Fijando las prioridades, este... Aparte, Domi, algo fundamental. Esto fue en agosto. Tuvieron todo este tiempo para dejar sin efecto la medida. Sin embargo, ayer lo hicieron efectivo y le dieron esta posibilidad de pagar los 26.000 pesos, hacer trabajos comunitarios o bien ir detenido 10 días. Bueno, hoy también estamos en otra situación. Formosa también está en otra situación sanitaria. ¿Y quiénes son las personas más importantes, las personas más esenciales hoy en esta realidad, en esta pandemia? Los médicos. Y dejaste a abuelos, a gente mayor, sin atención de ese médico durante 10 días. Entonces, realmente estamos hablando de una Formosa otra vez con medidas abusivas, medidas inentendibles. Gracias, Pau.